Y ahí va avanzando nomás. Terminaron empujándola y empujándola hasta que no tuvo más espacio en la cancha. ¡Qué bueno! Pelotas metieron. Y termina todo en nada. Anderson. Ahí va, es buen pase. ¡Buen traer gol! ¡Gol! Y con este estaba ya en condición de decir que el partido, señoras y señores, está terminado.